Por favor, señor productor, imágenes en pantalla actualizadas de este momento para volver a vivir esas impactantes imágenes de lo que ocurrió en México el día de ayer. Y es que volvió a temblar con fuerza por segunda vez y solo dos semanas, Roselena. Un sismo de magnitud 7.1 que sacudió este martes el centro y sur del país. Mira tú, al menos de lo que se conoce hasta este momento serían 217 personas las que han fallecido en diferentes zonas. Así es, Luisa y amigos televidentes, 86 de ellas en la capital, 71 en Moretos y 43 en Puebla. 12 en el Estado de México, 4 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Según la Agencia de Protección Civil, aunque la cifra incrementa con el paso de las horas, el seísmo se ha producido el día que se cumplían, como ya lo dijimos también anteriormente, 32 años de la peor tragedia que ha vivido el país. Este terremoto, Luisa y amigos televidentes, causó cerca de 10.000 muertos en el año 1985. Bueno, vámonos ahora a enlazar con imágenes en vivo que nos reporta nuestra cadena a la que pertenecemos, Infobae. Veamos. Muchos pisos. O sea que ahí hay mucha gente, no sé por qué no llega la ayuda. O sea que sí hay familias en el territorio. Claro que hay familias adentro, ¿por qué no llega la ayuda? O sea que no llega la ayuda. Quiero apreciar, amigos televidentes, cómo amanece México tras el terremoto de 7.1 grados en la escala de Richard. Mucha angustia, mucha desesperación. Gente corriendo por todos lados. Gente pidiendo y clamando por ayuda, ¿verdad? Hay gente que pide el rescate de sus familiares que aseguran y obviamente, como es natural y lógico, abrigan, Rosalena, la esperanza de que aún puedan estar con vida bajo los encombros. Y horas antes hay que recalcar, Luisa y amigos televidentes, que la gente había hecho un simulacro justamente para recordar lo que había pasado anteriormente y tomar todas las precauciones. Y mira, dos horas después ocurrió, lamentablemente, este hecho que enluta a muchas familias y vemos la desesperación, Dios quiera, que se puedan rescatar la mayor de personas posibles, ¿no? Porque va en aumento, parece ser, la cantidad de muertos. Claro que sí, sin duda la ciudad más afectada, Distrito Federal de México, la capital. Allí más de 40 edificios se vinieron abajo, entre ellos dos escuelas. En una de ellas, Repsamen... Y ahí estamos viendo, Luisa y amigos televidentes, este video. Mira la desesperación de las personas. Eso es un restaurante. En un restaurante. En México, una zona turística de México también. Hemos oído la desesperación. Mira tú que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, confirmó, pasadas las 10 de la noche del día de ayer, que es donde se produjo, pues, este sismo, esta tragedia, habían muerto en una de las escuelas al menos 21 niños. Y hay otros 30 menores, otros 30 infantes que continúan desaparecidos. Qué triste, una noticia realmente lamentable. La gente, pues, está muy dolida con todo lo que ha pasado y con el susto, porque hace poco también fue otro sismo que se registró también ahí, ¿no? Entonces, ellos están prácticamente con el corazón en la boca, ¿no? Solo 10 días habían transcurrido del sismo que sacudió precisamente a México y nuevamente la situación se replica. Precisamente el día que se conmemoraban 32 años del terrible movimiento telúrico de hace 32 años, de más de 8 puntos en la escala de Richard, que cobró la vida de 10.000 personas. 8.1, para ser exactos. Y ahí vemos cómo la gente grababa con sus celulares el momento del sismo cuando se movían estos edificios y algunos cayeron y yo vi también, fue impactante ver las imágenes de una señora que gritaba Dios mío, Dios mío, Dios mío, ante la desesperación e impotencia de ver cómo caía el edificio frente a sus ojos. Ahora, yo veo estas imágenes que obviamente se viralizaron a través de las redes sociales, ¿verdad? Y es inevitable que vengan a mi memoria los momentos terribles que vivimos aquí en el Ecuador como consecuencia del terremoto cuyo epicentro fue Manaví. Si bien es cierto, nosotros habitamos acá en Guayaquil, pero acá también remeció la tierra con daños terribles, ¿verdad? En varias estructuras de edificios céntricos de la ciudad, muertos también. Y no olvidemos, mira, nuestro episodio fue atroz. Más de 600 personas perdieron la vida. Mira cómo han quedado, ¿verdad? Esa es una de las carreteras en México. Esto en Cuernavaca, ¿verdad? Hay mucha desesperación, mucha angustia. Mira, es natural que se den estas cosas. La gente entra en shock, entra en desesperación. La gente quiere ver y recuperar a sus familiares. Abrir la esperanza de que estén vivos, Roselena. Y entonces es muy delicado. Imagínate, en ellos con escobros, tratar de removernos de tal manera de que si hay gente que está viva todavía, ¿verdad? No exponerla a que pierdan la vida en la remoción de escobros. Por supuesto, y ahí viene el arduo trabajo de los socorristas, de las personas que están encargadas de esto, de rescatar y salvar vidas. Y también con el apoyo de las personas, porque había muchos vecinos que querían ayudar. Escuchaban gritos de las personas ahí pidiendo auxilio, que las rescaten, que las saquen de los escombros. Y entonces inmediatamente también llamaban a los miembros del cuerpo de bomberos de allá, de ese país, a todos los socorristas, para tratar de rescatarlos. Mira ahí una de esas imágenes, cómo se mueve esa edificación. Qué terrible, la desesperación, el pánico, la gente corriendo por todos lados. Y grabando también el momento exacto cuando la tierra tembló.